¡Suscríbete al canal! Analizando lo que está siendo este segundo día de fiesta, lo que nos está dejando la actualidad informativa, la actualidad cultural y la agenda festiva que es de lo que se trata. Estábamos hablando de que afortunadamente no ha habido ningún suceso grave que lamentar. Hace un año les estábamos contando que una joven de 18 años había denunciado una violación en un portal de Pamplona y un año después ese juicio todavía no se ha celebrado. Hoy hemos conocido que se han presentado dos denuncias por abuso sexual a dos mujeres y al menos hay un detenido relacionado con uno de estos sucesos. Marta, este asunto, por mucho que llenemos la ciudad de manos rojas, por mucho que a la entrada de Pamplona pongamos que no toleramos las agresiones sexistas, ¿qué más hay que hacer? Pues yo creo que hay que incidir mucho en la educación. Yo creo que es una cuestión de que ya desde niños, desde niñas, socialmente, todos tenemos que asumir y que darnos cuenta de que realmente el hecho de que existan este tipo de abusos sexuales no solo en esta fiesta, porque la verdad es que hace poco salió en Suecia también, han tenido que suspender un concierto porque hubo cuatro violaciones. O sea, quiero decir que tampoco quiero que se relacione solamente con San Fermín. Creo que es en toda fiesta o en toda concentración donde hay mucho alcohol. Sí, el año pasado, las fiestas de Bayona, las fiestas de las Tenagusías. Pienso que realmente hay que incidir, hay que erradicarlo, hay que trabajar desde la educación, hay que trabajar desde la tolerancia, del respeto, pero también me da un poco de miedo y me da un poco de pena que se esté relacionando solamente San Fermín con este tema. Creo que es un poco también negativo de cara a la imagen que queremos dar de las fiestas y que, como decía Juan Marí, creo que todos también tenemos que reflexionar y pensar qué imagen queremos dar. Y precisamente, por supuesto, siendo partidaria de que debemos erradicar este tipo de comportamientos, como no podía ser menos, creo que también hay que pensar que también tenemos que intentar no dañar la fiesta. Pero yo también creo, en este sentido, que con todo lo del año pasado, que fue terrible y sirvió para hacer visible el problema, creo que en eso también quizás los San Fermines lo que pueden servir es para que se tengan... Si ha pasado aquí, no solo pasa aquí. Entonces, es una fiesta tan visible que está bien que se haya puesto sobre la mesa este problema y se tenga en cuenta no solo aquí, es que lo que decías, en Suecia se ha suspendido un festival de música. Entonces, más que verlo como el problema que pasa en San Fermines, aquí se hace visible, aquí se denuncia, se persigue, ya hay un detenido, si no me equivoco. Entonces, ¿somos implacables contra los abusos sexuales? Pues está bien que se dé ejemplo en una fiesta tan señalada. Sí, a mí me parece que implacables debemos ser, desde luego. Abuso sexual que se cometa contra mujeres, desde luego, por supuestísimo. Yo lo que creo es que es un buen momento y, de hecho, es lo que se está intentando hacer para darle la vuelta a la cuestión. Es decir, para decir Pamplona y los San Fermines se caracterizan ahora mismo por la campaña de no es no y por la denuncia continua que hay, y sobre todo por la movilización ciudadana. Hace unos cuantos años esto era impensable en Pamplona. Había, igualmente, denuncias por abusos sexuales, pero la ciudadanía no estaba concienciada y no había una movilización, y no había una mano roja y una campaña visible, ¿no? Ni los medios de comunicación. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es triste, pero el número de denuncias que hay en Pamplona, por supuesto que es muy similar a otras fiestas, a las que hay en el barrio de Gracia o a las que pueda haber en Madrid, etcétera, etcétera. No hay mayor número que en otros lugares. Lo que sí que es triste es que todos sabemos que esto es solo la punta del iceberg. Es decir, si se denuncian 100, igual se producen muchísimos más. No se denuncia todo lo que sucede. Y luego también es cierto que la vara de medir ahora es muy distinta. Antes quizá se denunciaba el caso más grave, que era una violación, pero ahora también se denuncian otro tipo de cuestiones que también son abusos sexuales. Entonces, en eso también hemos avanzado. Hace unos años se denunciaban las violaciones, las más duras. Ahora no solo las violaciones, no tiene que pasar algo terrible para que una mujer realice una denuncia y se le haga caso. En todo eso se ha avanzado mucho, pero es la punta del iceberg lo que se denuncia nada más. Eso es, que se pueda aprovechar de alguna manera esta visibilidad de las fiestas para que todavía se conciencie más, porque efectivamente todavía hace falta más. Sigue habiendo abusos sexuales, con lo cual hay un camino por recorrer. Pero que sea Pamplona donde se pueda iniciar esa concienciación, porque aquí se hacen más visibles, pues oye, a lo mejor es la lectura que podemos hacer también. Claro. Juan Mari. Yo creo que es un tema que, lógicamente, a razón, a raíz de lo que pasó el año pasado, que fue una situación muy lamentable y que lo que ha salido en los medios de comunicación ha sido increíble. Si hubiese sido de esta forma como ocurrió, pues no habría salido tantas veces como ha salido los San Fermines y lo que ocurrió con la manada esta famosa. Lógicamente está claro que esto ha pasado siempre, ocurre en todas las fiestas, es un tema que tenemos que trabajarlo. No es no, no es no, y lógicamente entiendo que tenemos que empezar, pues quizá en unos planteamientos ya de educación, de formas, de divertirse, de maneras, de comportamientos. Creo que los medios de comunicación, su labor es contarlo, lo estamos contando absolutamente todo lo que realmente ocurre, pero esto ha pasado siempre, esto sigue pasando y es más de lo mismo. Lógicamente esto tenemos que intentar trabajar todos para que pueda erradicar algo que realmente existe. Yo la verdad es que no tengo problema en entonar el mea culpa y aquí con Hidoya sí que te voy a lanzar a ti directamente la pregunta porque hoy yo ya he visto las primeras imágenes, las primeras fotografías de mujeres prácticamente desnudas. Y los medios de comunicación, sobre todo escritos o digitales, publican y buscan esas imágenes. Yo siempre he dicho que no es lo mismo contar la fiesta desde casa que contarla desde Madrid viniendo a Pamplona. No quiero echar tierra encima, pero sí que creo que los programas de televisión nacionales están buscando otro tipo de contenidos y otro tipo de imágenes. Claro, nosotros hemos coincidido en muchos foros porque este es un tema que está en permanente discusión y revisión en los medios de comunicación. Entonces yo lo mismo, sin echar balones fuera, sí que creo que los medios de comunicación locales somos muy responsables a la hora de informar acerca de los San Fermines porque es una realidad que conocemos y hemos denunciado, y yo lo he hecho muchas veces, la absoluta irresponsabilidad de algunas televisiones nacionales con imágenes. Además, muchas veces de archivo, la famosa imagen de esta chica rubia con el torso al aire en el chupinazo es que no se cansan de echarla año tras año. Buscando clics. Buscando una imagen espectacular. Entonces eso hace muchísimo daño a la imagen de la fiesta. Y es una irresponsabilidad por su parte que la imagen de los San Fermines y del chupinazo se refiera solamente a eso. A eso me refiero yo cuando digo que da pena realmente que se esté relacionando tanto la imagen esta de ciudad en la que no es que todo valga hasta ahora, es que ahora ya es mucho más. Es que además incita, porque esa imagen incita que el espectador diga allá hoy. Realmente, por supuesto que me parece bien que en Pamplona ese tipo de comportamientos no se toleren ni por eso la campaña, que por supuesto apoyo, pero es verdad que por parte de unos y de otros es una pena que se esté relacionando en nuestra fiesta con eso. Y es verdad que es por la búsqueda de clics muchas veces esas fotografías es para conseguir clics ratios de apertura en los medios digitales. Pero yo he de decir que cubrí un año los San Fermines para un medio nacional, no tengo ningún problema en decirlo, y en el chupinazo esa imagen de la chica que se sube la camiseta y van todos los pulpos a tocar y se le ve perfectamente la cara de desagrado. Y lo que hicimos fue zoom, a ella no se le veían las tetas, hablando claro, pero su cara de desagrado sí, para decir, es que pasa esto, ¿por qué lo vas a ocultar? Esto está pasando. Entonces, en su justa medida... Vale, pero ha pasado una vez. Tampoco creo que sea necesario... No, no, no. No nos engañemos. No ha pasado una vez. No, esa imagen. Esa imagen. Ha pasado más cosas, pero hemos visto la misma imagen muchas veces. La chica que yo digo no es la rubia, o sea, que no es un año. No nos podemos engañar. Y a mí me dolió también, porque en ese momento, hablando con el cámara para editar ese vídeo, tuvimos ese debate. Y yo digo, es que yo no quiero que a mis fiestas de mi ciudad se le relacione solo con esto. Y me dijo, tú no quieres, pero es que esto ha pasado. Digo, sí, la verdad que sí. Y también otra cosa, hay agencias de viajes, sigue pasando, ¿eh? Que la utilizan como reclamo. Para reclamo, para... Esto es la fiesta. Otra forma de clic. Es otra forma de audiencia, es otra forma de buscar. Y también te venden el puesto en la curva de la muerte. No, a ver, es que esto es muy serio, es que esto no puede ser. Es que también hay que mirar a las agencias de viajes, a los mayoristas, a los que venden los paquetes vacacionales, a todos ellos. También hay que informarles de lo que es la fiesta, de lo que queremos que sea San Fermín, para que ellos, a su vez, transmitan, no lo que hacen hasta ahora muchos de ellos, que es la ciudad en la que todo vale y puedes hacer todo lo que te dé la gana, sino, pues contarles más cosas de lo que es, ¿no? De las tradiciones que tienen. Pues vamos a contárselo, porque nosotros ya tenemos miles de seguidores fuera de Navarra, en otros países del mundo, y les vamos a contar nuestro gran día. Hoy es el 7 de julio y hemos vivido imágenes preciosas, inolvidables, emocionantes. Vamos a ver, sobre todo, cómo ha sido de especial hoy, este año, Año Santo de San Fermín, cómo se ha vivido dentro y fuera de esa campilla que se estrenó hace 300 años. Salía el Santo Moreno en procesión de su reestrenada capilla. Enfilaba la taconera y llegaba a la primera parada. Jesús Martínez dirige la coral Canta et Llanta, que lleva 24 años cantando en San Fermín, más de 100 voces de diferentes corales navarras. ¡Cantamos por ser nuestro patrón! Terminado este momento, San Fermín enfilaba la calle San Antón para hacer parada en la mítica plazuela del Consejo. La coral Santiago cantaba su ofrenda San Fermín por primera vez sin su creador Joaquín Madurga, fallecido a los 79 años, el pasado 9 de junio. La Jota se cantó por primera vez hace hoy 40 años. ¡Cantamos por ser nuestro patrón! Emociones desbordadas al paso de San Fermín, que recibía también el cariño del coro de Napardí, y los amigos del arte, flores incluidas, con su mítico Agur Yaunac en el pocico de San Cernin, donde fue bautizado. De ahí todo recto, por la calle Mayor, donde a la altura del número 40 le esperaban los tunos con su aurora. Y un poco más adelante, fiel al número 57 donde vivió, Merche Bretos, acompañada de Elena Leache, como hace 40 años, le cantaba su Jota. Lloración y alegría, San Fermín tu procesión, Y a tu Navarra y Pamplona, hace vibrar emoción. Hace vibrar emoción, tesoración y alegría. Estamos utilizando un eslogan este año que es Siente la fiesta como si estuvieras en ella. Y es que a uno se le ponen los pelos de punta, me estaba diciendo, Sara, qué emocionante. Sí, sí, es verdad. Esto es lo nuestro. También la cabecera con esas imágenes, la cabecera del programa con las imágenes tan bonitas. Y sí, sí, desde luego, las Jotas, esos momenticos que decimos, son... que te hacen reaccionar, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Desde luego. Vamos a ver, hemos salido a la calle hoy para preguntar a los pamploneses y a los turistas, que de todo ha habido, y a navarros y navarras en general, qué supone el 7 de julio en sus vidas. Hombre, a mí el día 7 de julio me parece un día completamente especial, porque es reencontrarte no solo con la fiesta, sino con lo que has vivido de siempre, ¿no? Sobre todo ese enganche, ¿no? Sí. Y luego, pues un poco la felicidad que hay en el ambiente, ¿no? Ya que la vida es tan dura a veces, pues bueno, esto como que relaja un poco, ¿no? Bueno, es el patrón de San Fermín, es el patrón de Navarra, aunque no somos de aquí, pero mi esporto sí lo es, y siempre venimos a la oportunidad, siempre estamos acá. El día grande. Procesión, San Fermín, gigante, bermuteo, comida, toros, merienda, un completo. Pues porque me parece que es el día, pues nuestro, el de los pamploneses, y que disfrutamos mucho de San Fermín. Yo siempre vengo y todos los años es una gozada. Pues es emocionante, nos gusta porque venimos viniendo, pues igual 20 años, entonces tenemos el gusanillo de Pamplona. Para mí, sin más, yo es que no soy de Pamplona, soy de un pueblo, entonces yo vengo el día 7 con la familia de mi marido y ya está. Y este año significa otra cosa completamente diferente porque soy madre, hasta ahora era resaca. Me gusta el encierro y las danzas, solo ir a las tardes a bailar, la raza Castilla. Pues la procesión, concretamente, el ambiente sano que hay de familia y con los críos y eso, y estar a gusto. Para nosotros el momentico de la Plaza del Consejo, la Jota, que le cantan la canción, ¿verdad? Que no nos la perdemos ningún año. La salida es muy bonita y ahora cuando entra también, también muy bonito. Y luego cuando le cantan la Jota, es muy bonito, muy bonito. Es un día muy grande y muy bonito. El mundo de la Jota, cuánta emoción nos arranca. De eso sabéis mucho en la restauración de la Europa, de la Alhambra. O sea, las comidas terminan a cuerpo de rey y con una sintonía bien emotiva. La Jota es un foco de nuestro y es algo que después de una comida familiar, si tienes la posibilidad de escuchar unas Jotas, pues es algo que resulta muy agradable. Esto surgió hace como 10 años. El Ayuntamiento contrata a unos Joteros de Calatayú que vengan para actuar aquí. Y Olga, una Jotera de Calatayú, fue a comer a la Europa y después de la comida, pues cantó dos Jotas. Y entonces se levantó todo el comedor y fue algo apasionante. Esto surgió así. Posteriormente, al año siguiente vuelve, pero ya se quedó dos días. Y entonces hoy, en el Europa y en la Alhambra, después de ese aperitivo de Joselito que tienes, ese tati en la entrada, estás desde las 2 hasta las 6 de la tarde, no hay duplicidad de mesa, ni segundos turnos, ni cosas de estas, pues hay como ocho Joteras, porque cada dos días su voz se les deteriora y tienen que ir cambiándolas con dos acordeones y dos guitarras en la Alhambra porque tienen que hacer una pinceladita de 10 minutitos en la Alhambra y volver a la Alhambra para estar en cada uno de los cuatro salones distintos. Y entonces es algo que... Tenemos problemas porque el mismo equipo está en los dos sitios y nos dicen, después de un esfuerzo gastronómico y de trabajar durante dos meses en este proyecto, ¿dónde están las Jotas? O sea, ¿dónde están las Jotas? No podríamos nunca quedarnos sin hacer esa pincelada, es una pincelada de tres Jotitas. Y eso hace que lo que se siente es muy fuerte, hay gente que se emociona muchísimo, hay gente que le dedica una Jota a los padres, hay una Jota que va dedicada a los padres, otra a la madre, cosas que realmente se viven apasionantes y sobre todo la gente mayor. La gente mayor es algo impresionante, o sea, no podríamos hacer lo que hacemos sin ese final de la Jota. Idoia, ¿cómo vivís en la radio esta otra parte? Porque sí que es verdad que una procesión, un 7 de julio como este, es muy visual. Casi nos sobraría la palabra en muchos... en muchos contenidos, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que tenemos la suerte, por ejemplo, de tener esos momentos tan especiales gracias a las Jotas. Por ejemplo, la Jota San Fermín, emitirla en directo es un lujazo, porque es que no hace falta decir absolutamente nada más, porque es emoción pura en ese momento. Yo cuando estaba viendo las imágenes de la procesión, a mí cada año me llama la atención, bueno, primero cómo vive cada uno a su aire el día 7 y su relación con los sanfermines, pero sobre todo cómo es un santo sanfermín al que une a gente tan diferente de tantos sitios y de tantas edades y además de creencias tan diversas. Porque yo he oído muchas veces a gente que para nada es creyente ni practicante lo de no me toquen al santo. O sea, gente que el resto del año para nada es cercana y que el día de la procesión la vive con absoluto recogimiento y devoción, lo mismo que el cántico antes del encierro, cuando los mozos le cantan a San Fermín pedimos con el periódico en la mano. O sea, son momentos mágicos que yo siempre digo que San Fermín es alguien muy especial. Yo conozco más de uno que es al único santo al que le pide de vez en cuando que interceda en algún momento difícil. O sea, yo creo que eso es algo que se da mucho en Pamplona también. Esa relación tan especial. Yo en China tengo mi figurita de San Fermín que en su día me acompaño a todos los exámenes de la universidad y me lo llevé, me lo llevé y lo tengo ahí en Pekín puesto en la oficina. Allí que se reconoce más, supongo, por los encierros Pamplona que por la propia tradición. La gastronomía, la gastronomía muchísimo también. Es que ya os digo que los chinos son un poquito especiales, pero la gastronomía mucho y el encierro, la imagen del encierro es la más potente que ellos ven. Es lo que más les llama la atención. Juan Mari, mira, a ver, si a los chinos lo que más le llama la atención es la gastronomía, vas a tener que hacer algo. No, no, está claro que tenemos que hacer algo con los chinos. Pero tenemos que hacer algo con los chinos porque hoy estaban comiendo con este sumiller más importante del mundo que habla ocho idiomas, que estaba en el Hotel Shanghái en China, y ya estaba en este hotel, en el Hotel Península, en Shanghái. Pues esta persona viene hace como dos años aquí que lo quiere traer como invitado, el propietario de Roda, y lo trae a comer a Europa y luego lo lleva a San Sebastián para que esté con Andonia Duritz y con Darzac. Y este sumiller le dijo que si quería que su vino Roda estuviese en el Hotel Península en Shanghái, pues que le trajese a San Premier, pero dos días. Y se vino con una novia de Taiwán, guapísima, y estuvo dos días, increíble. Y hoy, él han hecho como director comercial de toda Asia y acaba de llegar con el propietario del Cava Gramona, unos cabas muy importantes, y el vino Roda. Y es impresionante lo que están haciendo con estas dos bodegas en China. O sea, no vamos a sensibilizarnos por el mercado nacional y europeo, nada, porque un chino solo nos compra absolutamente toda la producción de su vino. Es increíble. Entonces, lógicamente, si los 15 puntos de ocupación de hoteles y los restaurantes nos lo van a dar los chinos, porque son muchos, pues vamos a ir... No, no, le vamos a acompañar a China. Comer y beber, que no sé qué nos has traído. No me has dicho nada. Bueno, este es... Miquel Urmeneta nos diseñó este Chestis Bull, que es una cosa muy bonita, y como surgió, pues son las magias de los San Fermines. 2015, Carlos Arguiñano, Miquel Urmeneta, en el Europa, cenando tres de la mañana, muy contentos. Él saca unos pins, que son chiquititos, que son los del pajarito, que... Nos queda un minuto de programa. Y entonces, bueno, pues él diseñó este cubo y os he traído un Tattinger, que Tattinger, junto con Chivite, deciden invitar a esas 4.000 personas al aperitivo en el Europa, nada más llegar, esa copita de champán o esa copa de ese vino blanco, y he considerado que, como invitado a esta tertulia, traeros dos botellas de ese Tattinger, que se lo toman. La verdad que no hemos podido hacerlo previamente en la tertulia, pero espero que lo hagamos después. ¿Habéis vendido un coche? No, no. Porque yo ya me he encontrado unos cuantos controles, ¿eh? Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Muy bien, muy bien. Juan Mario Bate, muchísimas gracias. Un placer. Que nos queda mucha fiesta, nos veremos. En más de un sitio, en más de dos. Igual que a ti, Marta, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y hoy ya también nos vamos a seguir viendo y escuchando, viéndolos y escuchándonos. Y a ti qué placer me da verte siempre. Un placer. Para mí ha sido un placer estar aquí. A la vez. Qué bien. Muchas gracias, de verdad. A vosotros. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien. Y quiero saludar hoy a Javier Echarte, que es un residente. Bueno, quiero saludar a todos los residentes de la Casa de Misericordia porque nos han enviado estos sanfermines que ayer la verdad es que se me olvidó, Javier, pero que lo llevo aquí muy cerca del corazón. Así que muchísimas gracias por los que nos habéis regalado para todos los presentadores de esta casa. Y a ustedes nos vemos mañana. Estaremos aquí de nuevo a partir de las seis y media de la tarde. Disfruten y que siga la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!